Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y con esta canción vamos a marcar el ritmo y el pulso. Puedes utilizar cualquier instrumento de percusión, unas claves, unas maracas, un tambor, un triángulo, cualquier instrumento nos puede ayudar. Lo importante es tener que golpear o agitar para marcar el pulso y el ritmo de esta canción. Fíjate bien. Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción y toco un, dos, un, dos, tres. 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 Yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción, yo voy a marcar el ritmo de esta linda canción. Y toco un, dos, un, dos, tres 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 y toco un, dos, un, dos, tres. ¡Muy bien! Practícala las veces que quieras y hagamos ritmo y música juntos. ¡Bye!